siga chiqui 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 ii yi yi viejo viejo chruja che viejo esto esta malisimo si a ver si mira para mi esta crudo verdad que si a ver y vos no quiero pendejo de mierda Pero que hace pendejo de mierda gente que no tiene para comer, comete eso Ay, pero che, ojalá que salga esto de acá Pero bueno, ahora por esto se cae sin play Me parece buena idea No quiero esta verdura de mierda, quiero McDonald's, quiero McDonald's Bueno, 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 te calmé un poquito, ¿eh? Que no tenemos tanta plata para McDonald's Te voy a dar un sopapo en medio de una hamburguesa Ya está nena, así que mejor te calma Pendejo de mierda, la concha es tu hermana La próxima yo te doy un sopapo Yo no quería McDonald's, papá, dame un abrazo Viejos hijos de puta, me voy a ir al carajo Pero pendejo de mierda, estos platos de Tramontina me salieron 100 pesos cada uno, la concha Te ha hecho un pelotudo este pibe Eso es por el fornite Ahora por eso no vuelvo más ¡Joder, revivir puta! Pero la puta madre, sacame a esta vieja chota, por favor Ay, Jorge, a vos todo te molesta Mirá, a ver, ¿qué hora es? ¡Jorge, mirá la hora que es! ¡Mirá la hora que es! ¡Jorge, el pibe este está fuera! Y bueno, que se recae de frío Creo que era por acá ¡Aaah! ¡Oh no, era por acá! ¡No, era por acá, era por acá! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Qué vio ser! ¡Aaah! ¡Me cago, me cago! ¡No, yo no doy! ¡Se me hizo el saronga! ¡Aaah! 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 ¡Mamá! ¡Aaah! ¡No sé qué hacer! ¡La concha que no me ha reído! ¡Mi parió! ¡Por qué no comí la verdura! ¡Mirá la hora que es! ¡Jorge, mirá la hora que es! ¡Eh! Pero... ¿Qué me apura con la manita? ¡Apurate vos, la concha de tu hermana! ¡Dale, dale, dale! Llamale vos que tenés tremenda jeta ¡Venga! ¡Venga! ¡Ay, Jorge! Anda a buscar a la charata Dale ¡Estamos en prenda motores de barco! ¡Curdines aviones! ¡Señores, esconden los viejos! ¡Acá! ¡Acá! ¡Vení! ¿Pero dónde estuviste toda la noche, pendejo de mierda? La puta que... ¡Sumir, guía yаться! ¡ío! ¡Mirá laatti,oda! ¡Suscríbete al canal! ¡Por qué es! ¡Mirá la collectiva! ¡Mirá la clocka! ¡